El pasado viernes 5 de abril, mientras unos usuarios condenaron el autogolpe de Fujimori y otros hicieron lo mismo con la inmovilización de Castillo, Perú sufrió un atentado. Al norte del país, en la provincia de Aipataz, la mina poderosa vio dos de sus instalaciones ser tomadas por grupos criminales, dos antenas de alta tensión ser dinamitadas y estos enfrentamientos ocasionaron la pérdida de una vida humana y dos personas gravemente heridas. Esta no es la primera vez que la mina sufre este tipo de actos violentos, dado que en enero y en diciembre ya hubo otros y de mayor intensidad. Si sumamos estos tres atentados, hay al menos 14 personas muertas, 19 heridas y 15 torres de alta tensión dinamitadas. ¿Dónde está el Estado? Esa es la pregunta que nos hacemos a las personas a pie. Estos eventos revelan tres falencias que tiene el gobierno Perú. Primero, en garantizar el libre tránsito de los ciudadanos y también de los emprendedores. Segundo, que los estados de emergencia no sirven en absoluto o tiene poco efecto en las zonas o regiones en las que fueron declaradas. Tercero, que ningún emprendedor va a querer dar un solo a su negocio sabiendo que al día siguiente lo puede perder todo, o peor aún, que su propia vida esté en riesgo. En vez de esto, el sector público decide despilfarrar millones de dólares en la refinería de la ladra, en las empresas públicas y en ampliar la burocracia, cuando su responsabilidad debería ser el sector interno y de defensa. Ahora, es cierto que la minera genera cierta discrepancia entre la población. Según un estudio, hay un sector que quiere más inversión minera y acepta el actuar. Hay otro que se mantiene al barrio. Mientras tanto, un grupo creciente de pobladores ven con menos simpatía a la minería peruana. Se puede discrepar, pero hay algo que siempre debe prevalecer. La seguridad jurídica. Si hablamos de una minera que cumple sus funciones, que está en el sector formal, que paga altos impuestos y también que cumple en el desarrollo y creación de empleo, no se puede atentar de ninguna forma su establecimiento. ¿Cómo se puede garantizar más inversiones si no puedes garantizar la vida de tus ciudadanos? Y mucho menos de las inversiones que ya están en el país. Es una pregunta para hacer a las autoridades.